Hoy quiero plantearles dos interrogantes. ¿Qué piensan cuando saben que alguien tiene una enfermedad mental? ¿Y qué opinan del suicidio? Un 99% de este auditorio no me conoce. Si aquí pusiéramos a algunos de mis familiares, amigos o compañeros de trabajo a describirme, probablemente les contarían que soy una persona que empezó a trabajar desde muy joven, que soy alguien lo suficientemente testaruda como para haber cumplido prácticamente todas las metas que me he planteado en la vida, incluido estar hoy aquí. Que a mis 21 años había viajado por toda América trabajando para diferentes culturas. Que soy una apasionada del marketing. Que he trabajado en las tres compañías más importantes de la industria más poderosa del mundo. Que mi pasión siempre ha sido el arte. Que leo casi de una manera obsesiva. Y que nunca he tenido miedo a decir la verdad. Mis papás, quienes están hoy aquí, probablemente les digan que están súper orgullosos de todo lo que he logrado. Y mis amigos más cercanos probablemente les cuenten que soy taekwondista de toda la vida y hasta me animé a hacer triatlón. Y también les dirían que soy una persona sin ningún miedo a decir la verdad de frente. Eso es lo que casi sin duda les dirían de mí. Y probablemente ustedes piensen que yo soy una persona tremendamente egocéntrica. Viniendo hasta aquí, al TED, a contarles todo esto. Lo que pasa es que si me preguntan a mí, yo les contaría una historia muy diferente. Les contaría que sí, he cumplido mis sueños, he hecho muchas cosas y he viajado por el mundo. Pero también les contaría que dentro de mí existe una fuerza antagonista. Que por más que he tenido una vida por mucho privilegiada de que tengo por lejos el trabajo de mis sueños y una familia espectacular, muchas veces yo no encuentro una razón suficiente para salir de mi cama. Soy María Fernanda Guillén. Tengo no una, sino varias enfermedades mentales. Y me he intentado suicidar, no una, sino dos veces. Y hasta el día de hoy, en ciertos días malos, me sigue pareciendo una opción bastante conveniente. Tengo, entre otras enfermedades mentales, trastorno depresivo mayor y trastorno de ansiedad generalizada. Enfermedades que me han acompañado desde hace más de 10 años. Si ustedes solamente conocieran mi currículum y mi enumeración de logros personales, probablemente pensarían que soy una persona afortunada, muy afortunada y hasta un poquitillo inteligente. Pero ahora que saben que tengo una enfermedad mental, ¿cómo cambia su percepción acerca de mí? 350 millones de personas en el mundo sufren la misma enfermedad que yo. Es la causa número uno de incapacidades a nivel mundial. Y a diferencia de enfermedades como el cáncer, la diabetes, la hipertensión e incluso el SIDA, las muertes a causa de la depresión, en lugar de disminuir en los últimos 20 años, se han incrementado a un ritmo vertiginoso. 5 de cada 20 personas de las que están hoy aquí, podrían sufrir un episodio depresivo en algún punto de su vida. Y una persona, cada 15 minutos, se quita la vida a causa de la depresión. Sin embargo, aproximadamente sobre el 30% de las personas que sufren depresión tienen acceso a un tratamiento adecuado. Y esto no es ni siquiera por una falta de recursos, es muchas veces por una negación propia y hasta por pena de la enfermedad. Y es que nuestra sociedad tiende a pensar que la depresión es solo mucha, mucha tristeza o debilidad. Y lamentablemente, para nuestro idioma, utilizamos la palabra depresión para describir el sentimiento de un niño de 5 años a quien su papá no le compró el juguete que quería para Navidad y el sentimiento de una persona que se encuentra a un minuto de suicidarse. Lo cierto es que ninguna enfermedad mental es un tema solo de emoción o de voluntad. Son enfermedades cuyo origen tiene cabida en nuestro cerebro. En esa máquina maravillosa ocurre un proceso de conexión neuronal en el que una neurona A se conecta a una neurona V y en el espacio entre ambas ocurre la sinapsis. En la sinapsis se liberan una serie de sustancias que se llaman neurotransmisores. Los neurotransmisores, como la dopamina o la serotonina, son los responsables de controlar nuestras emociones y afectos. Un desequilibrio en la cantidad de estos neurotransmisores puede desencadenar ciertas enfermedades mentales. En el caso de la depresión y la ansiedad es simplemente una falta de serotonina. Para entender este simple pero a veces paradigmático concepto quiero que piensen que así como una persona diabética es absolutamente incapaz de pedirle a su páncreas que genere insulina, una persona deprimida es totalmente incapaz de pedirle a su cerebro que produzca más serotonina. Es entonces una de las cosas que aprendemos hoy. Las enfermedades mentales no son solamente un tema de voluntad ni de emociones. A pesar de entender que existe un origen médico en mi enfermedad, muy probablemente muchos de ustedes estén sintiendo pena en este momento de que una persona tan joven, habiendo hecho tantas cosas y con un futuro tan prometedor, tenga que vivir con depresión, ansiedad u otras enfermedades mentales. Lo cierto es que para mí mis enfermedades son como cualquier otra. Pero me pregunto, como sociedad, ¿qué es lo que nos da tanto miedo acerca de las enfermedades mentales? ¿Qué es lo que nos avergüenza tanto de hablar abiertamente del tema? Nuestra sociedad es estigmatizada desde tiempos inmemorables de la depresión, a tal punto que en la antigua Grecia a una persona no se le permitía ir a la guerra si estaba melancólico. Muchos sienten pena, pero prefieren huir del estigma, prefieren no hablar de ello, prefieren no pedir ayuda. Lo cierto es que allá afuera, casi un millón de personas en el mundo mueren cada año a causa de suicidios ligados a la depresión. Pero aún así decimos, ese no es mi problema. Lo cierto es que hace 13 años sí que es mi problema. Hace 13 años me levanto todos los días con ese estigma y muchas veces con un deseo incomprensible de morir. Es por eso que hoy he decidido traer un mensaje de esperanza para quienes no tienen ninguna y una llamada de atención para quienes piensan que mi enfermedad es un sinónimo de incapacidad o de debilidad, pero sobre todo para quienes creen y piensan que qué pena, pero deciden no hacer nada al respecto. La depresión y la ansiedad tienen diversas cosas que las desencadenan, que van desde factores genéticos preexistentes hasta factores ambientales y acontecimientos muchas veces traumáticos. En mi caso, yo tengo la herencia no deseada de mis padres, mi predisposición genética a la depresión. Y además, la muerte de una amiga hace 13 años fueron las cosas que se combinaron en el momento justo para desencadenar lo que sería mi camino al lado de las enfermedades mentales en mi vida. Lo primero que vivía en la vida fue la depresión, pero luego vino la ansiedad. Andrew Solomon, quien es un célebre escritor del New Yorker y quien además sufre una de las peores depresiones de las que yo he leído nunca en mi vida, una vez en una de sus entrevistas dijo que él podría sobrevivir a un mes con una depresión grave, porque al cabo de ese mes él sabría que la depresión pasaría y que todo bien. Pero que si le pusieran a sobrevivir ese mismo mes con un trastorno de ansiedad, él preferiría cortarse las venas. Y es que quiero en este momento que se imaginen que están en la peor montaña rusa en la que se han subido en su vida. Traten de cerrar los ojos e imaginarse esa sensación de terror y adrenalina en cada metro de esa montaña rusa. El vacío en el estómago y el palpitar rápido de su corazón. La ansiedad es exactamente igual a esa sensación. La única diferencia es que se siente todo el día, todos los días. Yo he llegado a pensar que quizás esa sea la razón por la cual yo jamás me subo a una montaña rusa. Y es que la ansiedad es una enfermedad tan grave que usualmente una persona que no está recibiendo un tratamiento adecuado tiene tres opciones. La primera es dormir, porque es una manera de callar su enfermedad. La segunda es abusar de las drogas y el alcohol, que es exactamente lo mismo automedicarse. Y la tercera es suicidarse. Yo he probado las tres a lo largo de mi vida. Pero sin embargo, el abuso en el uso de las drogas y el alcohol fue el efecto más autodestructivo de todos. Probar la mayoría de drogas posibles fue mi manera de callar una enfermedad que me había sido diagnosticada, pero que me negaba y sobre todo me apenaba en aceptar. Esa era mi mente, pidiendo a gritos ayuda durante muchos años de mi vida. Y es en este punto en donde yo siempre pienso en mi metódica forma de autodestrucción a través de tantos años negándome a recibir un tratamiento adecuado. Y me pregunto, ¿por qué tanta gente allá afuera se suicida sin siquiera haber pedido ayuda? ¿Por qué yo misma intenté quitarme la vida en algún punto? ¿Por qué la gente no se suicida porque tiene hipertensión? ¿Por qué la gente no se suicida porque tiene hipertensión? ¿O porque tiene diabetes? Hoy tenemos demasiadas alternativas que van desde la farmacoterapia, pasando por la psicoterapia y dosis adecuadas de ejercicio. La constante compañía de amigos y familia es siempre fundamental en el proceso. Y encontrar personas que acepten la enfermedad sin estigmatizarla es quizá el eslabón más importante que una persona con depresión necesita construir para evitar tener conductas tan autodestructivas. La depresión y la ansiedad me han enseñado a vivir. Me enseñaron que aunque suene súper cliché, en serio, siempre hay una luz en medio de la oscuridad. Me enseñaron a aceptar a cualquier persona sin importar ninguna barrera. Me enseñaron a levantarme de mi cama siempre con una actitud positiva y una sonrisa. Me enseñaron a crecer. Y no les voy a mentir, muchas veces me duele pensar que estoy enferma y que probablemente lo voy a estar toda mi vida. Nuestros tratamientos actuales, contrario a lo que nosotros pensamos, no son todavía los mejores. Sus efectos secundarios son espantosos y muchas veces son inefectivos. Pero yo doy gracias por vivir ahora y no hace 50 años cuando podían hacer poco o nada por mí. Y espero que nuestras futuras generaciones, incluido mi sobrino Samuel, puedan volver a ver mis tratamientos actuales y preguntarse cómo fue posible que alguien sobreviviera a tratamientos tan primitivos. Lo mejor que le puedo decir a una persona que tiene algún amigo o familiar en situación de depresión es que dejen a la persona simplemente sentir la depresión. Y ustedes estén ahí. Con un beso, con un abrazo o con su sola presencia. Nunca se cansen de estar ni de hacer ese hombro sobre el cual apoyarse en medio de esos momentos de oscuridad. No fuercen nada ni estigmaticen a la persona que les pide ayuda. Y no se trata de promover que la persona esté todo el día en la cama. Se trata de entender que no lo hace por voluntad propia. Las palabras muchas veces van a estar de más. Si no les preguntan, no opinen. Si lloran, déjenlos llorar. Si duermen, déjenlos dormir. Si quieren un abrazo, denlo. Pero sobre todo estén presentes en esos pocos momentos de luz que una persona en medio de esta situación puede encontrar. En donde levantarse de su cama y caminar 100 metros es exactamente lo mismo a correr una maratón. Asegúrense siempre de estar en esos 100 metros. Y formen parte de la fuerza infinita del amor para esas personas. ¿Qué vamos a hacer para cambiar las estadísticas de muerte ligadas a la depresión? ¿Vamos a seguir pensando que la depresión es solo mucha, mucha tristeza o debilidad? ¿Vamos a seguir siendo indiferentes ante un problema mundial que cada año acaba con más vidas? Existen demasiadas alternativas como para que una persona allá afuera muera a causa de la depresión. Yo pienso y quiero que todos ustedes salgan pensando acá con todas esas alternativas. Y de verdad, lo que sueño y anhelo con todo mi corazón es que aprendamos a vivir y a aceptar una dosis de locura. Muchas gracias. Gracias.